La biodescodificación es una propuesta terapéutica integrativa que busca el origen emocional de una afección y a partir de allí la forma de sanarla. A partir de los teoremas del Dr. Hammer sabemos que toda condición crónica tiene un elevado componente emocional, es decir, está alimentada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal y se proyecta en el plano físico del cuerpo. La odontología neurofocal, por su parte, hace referencia al ejercicio de la odontología de una manera más amplia e integral, donde se considera una estrecha relación entre las piezas dentales con músculos, vértebras, órganos, nervios y, por supuesto, emociones, sentimientos y estados de ánimo. La odontología y los odontólogos modernos cada vez más aceptan estos teoremas, fusión del legado de culturas milenarias, investigaciones y tecnologías actuales. La biodescodificación no reemplaza a otro tipo de terapias, las complementa. La sanación verdadera viene dada a partir de la comunión plena entre el cuerpo y el alma. Somos más conscientes en por qué una adecuada sepsia bucal es tan importante en el mantenimiento de las piezas dentales naturales y su repercusión en nuestro bienestar general. En Genio hacemos acopio de todas las posibles áreas a ser tenidas en cuenta para desarrollar el más completo menú de opciones terapéuticas para que todo profesional encuentre lo que necesite. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Te invitamos a conocer estas y muchas otras aplicaciones de Genio. Ponte en contacto ahora mismo a través de nuestros canales. Te estamos esperando. Genio. Comunión plena entre cuerpo y alma.